Hola chicos de Quinto, hoy en ciencias sociales vamos a aprender con este vídeo un poco sobre lo que fue la independencia de algunos países de américa se recuerdan que habíamos visto de otros países y otros continentes pues ahora vamos a aprender los de américa vamos a empezar recordando que casi todos los países de américa latina formaban parte de alguna colonia ya fueran españolas o eran portuguesas o también francesas esto fue durante tres siglos hasta que iniciaron movimientos de independencia y lo lograron en el siglo 19 empezando desde 1810 lo que una de las causas fue la riqueza de sus tierras de oro y plata y de alimentos y que también españa ya no podía mantener el dominio por la competencia con inglaterra entonces hubo descontento los primeros que fueron en decir basta fue haití ellos pertenecían a francia estaban muriendo y lo que hacían era traer más esclavos de américa en vez de alimentarlos también influyó mucho lo que pasó en la revolución francesa eso motivó a que los esclavos se pusieran en contra de todos sus amos también tuvieron un líder su líder se llamaba francisco dominic tausen a él le pusieron lo vertu eso significaba iniciador entonces le decían tausen lo vertu francia envió tropas para poder reconquistar y ahí fue donde capturaron verdad las tropas se llamaban ejército realista que eran los que defendían la monarquía del rey de españa pero en 1804 el 1 de enero se proclama independencia de francia no fue reconocido por francia hasta 1825 y eeuu lo reconoció hasta en 1862 por supuesto esta independencia fue violencia en las colonias españolas hubo descontento ya que sólo los españoles nacidos en españa ocupaban cargos importantes los criollos no entonces escucharon hablar sobre la ilustración y ellos también querían ser autónomos entonces esto también detonó la furia en ellos para poder independizarse otra cosa muy importante es que también llegó napoleón bonaparte que él andaba conquistando casi toda españa y se llamó al rey fernando séptimo y puso a su hermano en el trono eso enojó más a todos los criollos y a la población porque ya no eran dominados por españa sino que ahora iban a ser dominados por un francés también empezaron el virreinato de la nueva españa y sus principales personajes eran miguel hidalgo josé maría morelos y allende hidalgo pues formó ejércitos indígenas y mestizos y lucharon lo lograron el 16 de septiembre de 1810 porque ahí fue cuando lanzaron el famoso grito de dolores pero luego hidalgo cayó prisionero y fue fusilado morelos convocó al congreso que proclamó la independencia y fue derrotado también y fusilado en 1815 agustín itorbides lo eligieron como opositor pero él se alió a la guerrilla a la guerrilla y redactó un plan de igual afirmando en 1821 y construyó el imperio mexicano en 1823 y declaró como república ahí fue cuando empezaron a fusilar a todos los que se estaban revelando en especial a los líderes en américa del sur influyó mucho la proclamación de las trece colonias y también hubo dos etapas en la primera que en 1813 el rey fernando inicia la reconquistas y manda a fusilar a todos los líderes en la segunda etapa como respuesta a esto surgieron guerras hasta lograr la independencia surgen jefes militares y políticos como jose de san martín y simón bolívar que también viene bernardo y sin que él estaba en chile y josé artigas de uruguay también estaba el virreinato del río de la plata que era de perú y chile cuyos líderes más destacados eran josé de san martín y bernando uguín que es el que miran ahí hubo 10 años de pelea de 1821 a 1822 pero se lograron independizar de la colonia española el regreso a turban declara la independencia el 9 de julio de 1817 en centroamérica formaron parte de nueva españa estaba méxico guatemala honduras salvador nicaragua y costa rica se independizan juntos luego se separa méxico y se forma lo que es la república federal y así méxico cuando se independiza nueva granada con sus líderes francisco de paul santander simón bolívar y antonio narín forman lo que es la gran colombia que era el sueño de bolívar el virreinato de la plata se dividió en argentina paraguay uruguay y bolivia luego vinieron también los de brasil que eran de la colonia de portugal ellos pues eran invadidos por el rey napoleón y el rey sexto pero se vieron atrapados y como el rey no quería morir se fue con su familia brasil y con su hijo don pedro se convirtió en rey entonces y los políticos empezaron a crear conflictos sobre esto entonces viene el rey al ver estos conflictos y proclama la independencia el 7 de septiembre de 1822 por supuesto fueron pacíficos ahora qué opinan ustedes de la independencia de latinoamérica estuvo sincronizadas porque el 16 de septiembre fue la de centroamérica el 16 de septiembre fue la de méxico y el 18 de septiembre fue la de chile bueno les dejo en qué pensar ahora en resumen podemos decir que en 1742 venezuela se vuelve capitanía general independiente en 1776 en la independencia de eeuu en 1804 la independencia de haití y se forman las provincias unidas de nueva granada en 1811 venezuela se vuelve el virreinato en 1816 se independizan buenos aires conocido como argentina ahora alto perú y paraguay en 1818 la independencia de chile y simón bolívar vence tropas españolas de venezuela en 1819 la independencia de colombia 1821 la de méxico y perú que forma gran se forma la gran colombia y en 1826 es la de argentina que se formó como república en 1829 y 1830 se separa venezuela y ecuador en 1913 se separa panamá porque había diferencias entre si era federalista o era centralista el gobierno y 1824 la victoria definitiva de perú bueno chicos eso es todo para este vídeo espero verlos al día del próximo no 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 ¡Gracias!